Se me puso flaco el mundo Y la causa de mi ausente fue tu ausencia Y mi cargo de conciencia no me deja respirar Y a mi la gente me pregunta Que es de la mujer aquella y digo Nada, 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 llora el dueño de la nada Y no supe ni por qué Semejantes y lejanos Fuimos costumbre ya era en vano Y la salida de los sábados Ya se hacía un funeral La costumbre de brindar por los amores Y pensar en el futuro Era un tema no tratar Y ya el beso era obligado Y hasta hicimos el amor pensando en Nada, 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 yo era el dueño de la nada Y no supe ni por qué Nada, 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 nada nada yo era el dueño de la nada y no supe ni por qué